Vimo y sabor Porque las chiquitas tienen algo que me domina Le doy miraditas porque las chiquitas me fascina Mi gusto son las chiquitas de cintura quebradita Ay mi Dios si son bonitas, son las que a mi me conquistan Mi gusto son las chiquitas de cintura quebradita Ay mi Dios si son bonitas, son las que a mi me conquistan Y este es el ritmo y sabor De la música de Sinaloa Y me gustan cuando son bonitas, yo suspiro cuando son morenas Y me gustan cuando son bonitas, yo suspiro cuando son morenas Y me muero por una chiquita que tenga su cuerpo de sirena Y me muero por una chiquita que tenga su cuerpo de sirena Porque las chiquitas tienen algo que me domina Le doy miraditas porque las chiquitas me fascina Mi gusto son las chiquitas de cintura que me fascina Mi gusto son las chiquitas de cintura quebradita Ay mi Dios si son bonitas, son las que a mi me conquistan Mi gusto son las chiquitas de cintura quebradita Ay mi Dios si son bonitas, son las que a mi me conquistan Mi gusto son las chiquitas de cintura quebradita Ay mi Dios si son bonitas, son las chiquitas de cintura quebradita Ay mi Dios si son bonitas, son las chiquitas de cintura quebradita Gracias por ver el video